¡Woo-Woo Kids! Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¡Estás tú! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estás tú! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 Soy Johnny de Lulokids Y soy un niño como tú Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! ¡Bah! Cuando llegue ¡Hola!